A mí es gente, sobre todo es líder, ¿no? Un pelotudo. Mire, si me permite, mi querido, anoté tres partes como buenos periodistas que somos, ¿vio? Porque hay muchas y muchos que están allí que creen que son Bárbara Walter y evidentemente no llegan ni a la suela los zapatos de Bárbara Don't Worry, ¿eh? Chicas, cuidado, porque son bastante penosas las cosas que dicen y hacen. Sobre todo las que le hacen shh, una por ella. Después anoté otras cosas insufribles, como estas señoras y señores, sobre todo señoras que están insoportables. Y mensaje a los editores nuevos de las revistas, sobre todo de esta revista que excluyó Mirta, los wannabí nunca llegan a ningún lado, corazón. Y lo estás demostrando con el paupérrimo papel que tiene hoy esa revista. Es un tema serio si el rabino se entera que Dios no pagó el cable. Sí. Si Dios no pagó el cable, ¿qué va a hacer con tanta LED, no? Se le va a complicar al rabino Ledman. ¿Dónde guardarlo? Ledman. Sí, sí. Bueno, decirme una cosa, ¿hasta acá qué te pareció esta historia? Varias cuestiones. La dupla me parece impecable, se lo dije al inicio, ya como corolario de este hermoso momento que me ha pasado, lo quiero repetir. La prestancia, la solvencia periodística del señor Embón. Y por supuesto, el desparpajo de Robertito que acompaña también con su elegancia, ¿no? Bueno, por supuesto. Bueno. ¿Qué viene? Nos quedamos con la mujer exuberante, esta señora llamada la Jessica Rabbit de la Televisión Argentina. Julieta Camaño con su Right Now de aquí en C5N, mi querido. Y una semana. Con Televisión Registrada, el primero y único noticiero de la Televisión Argentina. Gracias, chicos. Por favor, ahí va. Un fin oscuro que abrijaba siempre el corazón, lleno de color, un mundo de inicio, lleno de alegría y emoción. A mi una vez. Un fin oscuro que abrijaba siempre el corazón, siempre amaba al tío marnador, en mi olaba siempre el intención, Siempre viajar, siempre cambiar, va a tener 24 horas.